Ya no te vamos a invitar, por favor, por favor, fight it. Es importante revisar a lo mejor... Amigo, miren los equipos que hay. ¿Dónde está el play-in? Nos van a romper, el p***o. ¡Metas este video bien! ¡Henry no tiene nada que hacer! ¡Asesinato triple! ¡Dame la cuadra! ¡Pongan una maldita calle con su nombre! Increíble reloj, increíble cronómetro. Otro cronómetro más. Muy buena de parte. Acaba de pasar. No le importa nada la torre que le pega. Se queda fuera del rango. Mata que se lo lleva. Pasada del dragón. No se muere. Van a tirar la torre del carril. Se está yendo al lado del nexo. Primera torre. Va a caer la segunda. Se viene el nexo. Más que partida. Esto fue un tránsito. Y esto se termina acá. Se termina acá. Yiral, por favor, confirmamelo. ¿Qué tenemos? Demol. Y el que está en problemas en este momento. Fixx. Que quiere resistir al diving contra DDD. Que sigue demasiado agresiva. DDD se encuentra con follow en este momento. Cuidado porque DDD se va a terminar llevando la kill. Con follow, excelente. Lo que hace el carril superior. Podría pasar cualquier cosa acá. Están buscando la acción. Un Fixx que tiene su calibre. Tiene por ahí también el tótem. Así que puede meter daño alejadito. La iniciación va a estar con parte de Matas. Muy bien. Castiado desde Estéreo para desposicionar a Matas. Matas que no la pensó. KLG está en la mierda. Porque se van a llevar una tier 2 acá. Terminan llevándose la vida de Choice. Y la primera torre. Y que le llega a teletransportarse. Y click gratis también para Furious. Con ese marcador. 3 a 0. 0-2 en torres. Tier 2 para Furious. Están en la mismísima p***a. Nen, que es el amo en este momento. Y Buggy trata de pushearla, wey. Para que no terminen entiando. Pero en este momento va a sacar el segundo dragón para Glovan. Y pausa para el equipo de Furious. ¿Cómo que pausa? Pausaron el juego, wey. Yo pienso que se levanten los cinco y lo reglen a chingazos, wey. Jugadores que descubrí. War Angelus. Relic. Faker. Es bueno. Es bueno. Sí, sí, sí. Dicen que hoy va a participar en Word. Ahora me acuerdo de esos. Pero hay una lista muy larga, eh. Ajá. Perfecto. Ok, gracias, Ander, por tu lista. Suki, regresamos contigo. Gracias, sí. Entonces, veníamos diciendo. Continuemos. Tienes que divertirte igual. Tienes que pasarla bien. No importa ganar o perder. No importa el momento. Disfrutar, pasarla bien con amigos. ¿Cómo que no importa ganar? Desde que Jauni se enojó. Desde ese momento, yo creo que ahí fue cuando dije. Nació enojado, eh. Nació enojado. Dicen que cuando Jauni nació, él hizo llorar al doctor. ¿Quién, qué, qué? ¿Quién da las malas noticias? Eh... ¿Tú o yo? Yo creo. No, la verdad es que aquí es importante revisar. Ya nos vamos a invitar, eh. Ya nos vamos a invitar, eh. Ya nos vamos a invitar, por favor. Es importante revisar a lo mejor el... Amigo, acaban de ver el varón Nivea. Es el varón del Lee Sin. Es verdad. Pero cuando alguien dice que se va a retirar, no se retira. ¿Qué pedo se les fue? ¿Qué pedo? No. Bueno, ya estamos. ¿Qué están haciendo, producción? Buen trabajo, a todos. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Nos despedimos, Giral. Fue un gustazo. Ahí. Bueno. El peor saludo del mundo... No, espera. El peor... Ya vamos con análisis. De alguna manera lograron que ese saludo se sienta peor que la derrota de Kalej en esta partida. No puedo creer que... Lo que hizo Sukibe. Se gusta. Amigo, mirá los equipos que hay. ¿Dónde es todo el play-in? Nos van a romper el... Capaz que la pechea. Puede ser, eh. Amigo, nos van a romper el... Ya con los de tabla baja ya nos romper el... Los de tabla alta ni te cuento, amigo. La cuarta sí de China nos... El... La cuarta sí de Corea nos... 24-7. Road Cloud9... Todos los... Todos los... Estos no sé quiénes son. Pero son taiwaneses, no van a... Igual. Y luego va a pasar al repechaje si llega a perder. Relic, sal de aquí. Esta no es tu familia. Ya no me quieren. Oh, wow. Ya me aguantaste un año, ya fue mucho, ¿no? Sí, ya. Suficiente. Pero Andrés, no querés a Abriel, no querés a Relic. Te peleás con Baula. ¿A quién ponemos acá? Todos son el problema menos el... Es más, si querés no vamos todos. Te dejamos solo acá. Eso estaría bueno. Bienvenidos al show de Andrés. El Day anda con cara de que está bien cagado, güey. Ah, ese güey ya sabe que es su último... Su última serie. ¡Ah, la mierda! Descarado eres, güey, no mames. ¿No? ¿Qué onda se matcha? Eh... ¿Cuál? Juan contra Jace. Mmm... ¿Qué sé yo, boludo? No sé. Buen análisis, hermano. Volvemos nomás al draft. Aparecía Burugo intentando poder buscar la cadena de controles. Buena, cuidado, Furios. Aparece el escuadrón global. Comienza a complicársele toda la cala. Empezamos para el orto. Empezamos para Yemil. Juro lo cual no hay ninguna novedad. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, no! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Van a llegar muy tarde, Alan. Sí, le queda muy poca vida. El Dragón Ancestral lo reclama. La escuadra retadora de Gloman Emerald. ¡Y ahora sí que vengan todas! ¡Y tiene daño! ¡Y ahora sí que vengan... ¡Y ahora sí que vengan! ¡Qué pasa! No hace casi daño en este momento. A ver... Ay, ay, ay. ¡Ey! ¡Coclo muy tocado de vida! Se muere el primero Se muere Messi En este momento quiere defender Boogie Boogie se tira en contra de Bardito Bardito que no puede aguantar el daño en este momento La caída de un equipo emblemática De la región del Toro Sur Con una de las mejores administraciones Pero que deportivamente No lo ha tratado bien League of Legends Se acabó esta madera Perdió Perdió Ya era mucho Ya era mucho ¿Cómo pasa Brudir? Somos el gasto del año Somos el gasto del año Es que yo Yo venía advirtiéndote un posible factor Metas este video bien En el orto I'm ready for battle Anytime we go to war I'm ready for battle Anytime we go to war I'm the underdog Yeah, I'm the underdog I'm the underdog Yeah, I'm the underdog I'm ready for battle